hola qué tal amigos antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulo empecemos después de aurelio descubrir que tres y lobos era una infiltrada de la dea que le hizo daño a corina y que fue ella misma la culpable de todo lo que le pasó a él veremos que aurelio comenzará una cacería en contra de ella para acabar con ella no se le hará tan fácil porque la gente secreta se va a preparar y ambos se enfrentarán hasta que ella terminará perdiendo la vida la dea hace un contraataque ya que ha seguido los pasos de aurelio casillas y de su gente todo esto hará que aurelio casillas el señor de los cielos ponga en peligro a toda su familia déjanos tus opiniones en los comentarios pero antes de terminar si todavía no te has suscrito a nuestro canal te invitamos a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de esta y otras de tus telenovelas favoritas hasta la próxima la campanita de notificaciones